Caragua recupera la normalidad y centra su mirada ahora en un diálogo que tanto gobierno como patronal y estudiantes ya han aceptado. Sin embargo, ese diálogo parte con muchas reticencias entre todas las partes. El gobierno no asume abiertamente su responsabilidad en las 34 víctimas mortales durante las protestas y considera que las demandas de los estudiantes son demasiado elevadas. No necesariamente tendrá que hacerse un replanteo, ver qué es lo que se hizo mal, qué es lo que no se hizo mal y creo que el Frente Sandinista tiene que revisar lo que se ha hecho para mejorar y cambiar lo que no está correcto. Reconocemos que la juventud es impetuosa, pero se tiene que imponer la madurez. En este caso, su interlocutor sería la empresa privada que por primera vez rompe su connivencia con el gobierno. Pero los estudiantes desconfían de la patronal y mantienen focos de protesta para exigir justicia por la muerte de sus compañeros. En el diálogo no solo queremos que solo sean la gente mayor, la gente del poder, sino que la participación de nosotros. Para que haya un diálogo verdadero en nuestro país, creo que el COCEP no representa al pueblo. El pueblo no confía en el COCEP porque ellos defienden sus propios intereses. Estamos confiando, ¿verdad? Pero confiamos en la Iglesia, confiamos en la Iglesia católica que ha estado desde el segundo día de esta lucha con nosotros. En un hecho inédito, la Iglesia apoyó la movilización social y dio refugio a los manifestantes en algunos templos. Es la única institución aceptada por todos los sectores, pero admiten que será un camino riesgoso y nada aplanado, en que los estudiantes también tienen que ceder. Pero también la Iglesia no es experta, no tiene esa experiencia de mediadora como lo tienen otros organismos internacionales, OEA, Naciones Unidas, qué sé yo. Yo creo que deben dejar a un lado propuestas, decisiones que no son de un plumazo que se van a resolver. Después de la mayor movilización social en los 11 años de Daniel Ortega en el poder, y sobre todo debido a la dura represión policial, el diálogo empieza, pero con mucha desconfianza entre ambas partes. También por primera vez, Daniel Ortega pierde el control absoluto en las calles y su amplio apoyo popular. Por eso, algunos expertos recelan de que este diálogo apenas se trate de una maniobra del gobierno para pasar página cuanto antes. No aceptan que no pueden controlar esto. Y en esa medida que no pueden controlar es bien difícil para ellos. No pienso que haya posibilidad de un diálogo amplio, inclusivo, completo, en donde estén todos los actores. Aunque ya todos los actores han aceptado sentarse a dialogar, todavía no hay ni fecha de inicio ni agenda para lograr la paz en el país.